¡Suscríbete al canal! ¡Hola querido Kevin! ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No, hola querido Kevin, en plan... ¿Cómo se dice? Entrevista Que se escuchen los aplausos Típica serie americana que aparecen Sí, se te va a decir eso, en plan la serie americana Mira, pues nos quedamos en que teníamos que ir a ver a la Llorona en el baño Uy, que no es ese rubio que me mira con deseo A ver, a ver... No es el profesor Hitler en lo que están... No La verdad es que los cuadros... Bueno, este cuadro está perfecto Es un taburete y una varita Pero a lo mejor tienes que hacer algo ahí, ¿no? No, ahí no, porque no se me pone... Mira qué guapa No debe ser tijos, ni nada Mira, esto es un ritual satánico Hey, ah, hey, no, hey, no, hey, no No, así que... Hey, no, hey, no, hey, no, hey, no, hey, no, hey, no Oh, ya ¿Qué LOL? Vamos a poner una serie... Ah, estás publicitando un juego ¿Cuál? El LOL Acabas de decir que LOL Mira a Maléfica, hola Maléfica Mira, aquí está Ana Y tú estás publicitando a Maléfica Mira Oh, no Otro ataque, no Ah... Señor Potter ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé Me lo he encontrado así Sígueme, Potter Qué cara de... ¿Quién es esa? Ese Es Nick Casi Decapitado El fantasma de la casa de Gryffindor O sea, las personas... No se personen una mierda Un poquillo Eso se escapa de mi competencia, Potter Uh, me voy al despacho Me van a echar la bronca No se nota que ahí había algo, eh Por esa puerta, por favor, Potter ¿Y si no quiero? ¡Ah! ¡Chos! ¡Chos! Te deja encerrada ¿Será Zorra, la vieja? Uh, perdón Yo estoy intentando decir menos palabras, pero es imposible ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, querida! Lo siento que, la verdad Te equivocas no me gustó Tengo que... Te equivocas a Gameplay No, no te equivocas Marisa, Gengli Tienes bien Un cromo No me hagas eso ¡Suscríbete! ¡Suscribete! Así, directo, ¿sabes? Like and subscribe Please El despacho de Dumbledore Este debe de ser el estudio del profesor Dumbledore Ay mira el fénix Este pájaro parece enfermo Rise like a fénix I'm on the edge and we're in brown like an angel El fénix se lo dedico a Hochi Porque a Hochi le gustan los fénix No es a Ruth Ya a Ruth también pero a Hochi también le gustan A los dos le gustan Pero Joder, Ruth no ve esas cosas Mira el sombrero seleccionado Ay Y la voz es la misma Tiene la misma voz que me gusta que tenga Uy ¿Por qué? Uh huh, this is my shit All the girls that feed like this Mira me encanta la barba de Dumbledore Me da pena porque creo que fue en esta o en la tercera peli cuando el actor oficial que hacía de Dumbledore murió Profesor, solo quiero que sepa que yo no lo hice Pero el que pusieron después es muy parecido, ¿no? Sí, se pare... Coño, con la barba y todo eso Se parecían bastante Pero el actor El actor primero pues se... Se murió por desgracia Y la voz es la misma también La de Harry no sé si es la misma Porque no la diferencio El actor luego se... ¡Alojomora! 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 ¡Flipendo! ¡Flipendo! Un poquito más aguda ¡Loco! Quería explorar, ahí había un cromo Hermión te está esperando Ah, la de Ron sí que es la misma Sí ¡Loco! ¿Hola? Que ahí había un cofre y había un cromo ¿Qué me estás contando? Chu, te sacaron más fuerza En plan, niño, pírate de aquí Mira, solamente espero Solamente espero que no sea ningún cromo de plato porque me voy a cagar en todo Mira, este es tu novio, Kevin Hidden Lockdown Vamos a buscar a Hermión No nos niemos que tú y yo somos muy de perdernos ¿Esto ya lo hice? Sí, este ya lo hice Pues a mí me encanta perderme en los juegos Sí, a mí también Sígueme, Harry Sígueme, Harry ¡Mira! ¡Uh! Chu, lo que hizo Brujería negra Arte oscura Nunca mejor dicho Y yo me quejo de suicida Mira este ¿Pero dónde se tiró? Chiquita loca Muere, Ron ¡Muere! 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 ¡Uy! Esto está abierto ¿Qué es esto? ¡Alojomora! Ahora me dieron ganas de ver la peli ¿Verdad? Esa no, la primera A mí todas Me gusta un montón Tengo que hacer otra vez una maratón Vamos a explorar ¿Qué es esto? Ah, creo que esta es la clase de transformaciones Sí ¿Ves? Me lo confirmó Harry Es la clase de McGonagall 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 Y aquí me transformo en gato En lo que me da la gana ¿En serio? Coño, en la peli, ¿sabes? Pero... Ah Y en el libro también Yo le enseñaban a transformarse en cajas En tazas y cosas de esas Y ahí no te puedes transformar No, aquí no Transformar objetos en tazas En el único así Entre comillas Que se podría transformar Y digo entre comillas porque no es una transformación Es en el 3 La clase de encantamientos de Flitwick ¿Te acuerdas? Que le cambié el personaje El mío podía dominar dragones y conejos Mira un cromo Uh, otro Vale, siempre es bueno, ¿ves? Que estas zonas a veces me las cierran Y otras veces me dejan explorar Y eso me gusta Mira, ven aquí Vamos, Ron Voy a entrar al baño de chicas Mariquita Súbanse las draguitas Me siento muy incómodo en el aseo de las chicas Ah, él la dice Se siente muy incómoda Me gustaría que dejaran de interrumpir mi paz y tranquilidad Tengo sentimientos, ¿sabes? Aunque esté muerta Es muy susceptible, ¿verdad? Pero creo que se sabe en alguna pregunta ¿Sabes? ¿Qué es esa peste tan horrible, Hermión? Debe de ser la poción multijugos Bien Solo necesitamos un ingrediente más para que la poción sea totalmente rica Tan horéxica Qué asco A esta hora suele estar husmeando en las mazmorras Oh, mazmorras Lo único que tienes que hacer es seguir el rastro de comida Coger el trozo de Goyle y traérmelo Buena suerte, Harry Mira, lo que me encanta es que dice Coger el trozo de Goyle Es decir Voy Lo corto en pedacitos y le llevo un trozo Porque dice coger los trozos Pues tengo que seguir a ese niño Para Conseguir lo que quiero No Mira Este sí se parece un montón Luego ¿Sabes lo que me hace gracia? Que en la película Los cambiaron O sea, cambiaron a uno Y lo pusieron O sea, eran los dos gorditos Y blancos, ¿no? Pues este creció Se adelgazó un poco Y a los compañeros Parecía que se fue de la película Y pusieron un chico negro Y es como que, ¿vale? Se cargaron un... Ay, no No es por nada, Kevin Pero nosotros estamos en las mazmorras, ¿vale? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Y qué pasa? Que estamos en las mazmorras O sea, ¿cómo puede ser que estemos en las mazmorras? Y ella... Estás en... Estás en... Estás en Howard Es la respuesta En Howard te puedes encontrar Lo que sea Hombre, si te puedes encontrar un troll En los baños, pues Mira El troll fue porque lo soltaron Lo soltó el profesor... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira A ver qué me hace Yo tengo una pregunta Que siempre me ha dado curiosidad ¿El qué? En la primera peli El que hace de Voldemort ¿Es el mismo Que sale después? Sí ¿O lo cambian? Que yo sepa es el mismo Hasta donde yo sé si es el mismo Lo que pasa es que claro Caracterizado y maquillado es diferente Aunque... Sí, caracterizado y maquillado es diferente ¿Para qué me ponen esto? ¿Para solamente hacer esto? ¿Esto solamente fue en las graves? Ah, me lo estás diciendo en serio Paso Paso Chao Chao, querida Flipendo ¿Y esto para qué? Ah, para aquí Flipendo No, es difindo Flipendo... Hay muchos flipendos en la vida, en verdad ¿Lo crees? Sí, tú eres uno ¿Y tú otra? Yo no estoy... Yo no estoy flipendo Soy una flipenda Soy una flipenda Somos flipendos en este mundo Mira... Aquí me va a venir una araña Porque mira... Araña... Arañita Aquí hay una araña No... Ahora me caigo Con la balanza que yo tengo... Justamente... Después de tanto tiempo de volver a la... A la esta de... De Harry Potter me caí como cinco veces... Bueno, no tantas, pero... ¿A que me caigo? Casi ¿Me tendré que caer? ¿O todavía no? Mejor no lo averigües Sigue lo que te ponen ahí... 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 Sigue las telarañas... ¿Qué es? Flipendo... Flipendo... Ah... Vale... Pues creo que sí... Que es para ti... A ver para arriba... ¿Ves? Estoy en pleno cielo... Chu... Vale... Venga, Dios... Mira que me voy... Uh... Vale... Y esto es... Para... Comerte los mocos... Ñam... Qué rico... A lo mejor es para aquí... A ver... A ver lo que me gustó... Del... Del primer... Del primer juego... Fue... En la biblioteca... Ah... Mira, mira, mira... Lo acabo de ver... ¿Qué haces? No creo que subiera... Las patitas... Las patitas... Eso tiene que ser aquí... Sí, viste, 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 viste... Yuhuu... Venga, hay aquí... Un cofre... De plata, ¿verdad? Dime que sí... Mira, Maléfica... Qué pesada... Y encima tengo una llave más... Llavitas... Mira... Es Maléfica, mira... Se llama... Ignatia Wildsmith... Bruja que inventó... Los polvos flu... Espera, no te salen los típicos... Los... Los profesores, ¿no? No, porque los profesores no son tan importantes... Aunque los importantes son los de oro... Que eso los tengo que conseguir... Consiguiendo los 40 de plata... ¿Y quiénes son los de oro? Pues está Dumbledore... Creo que están los... Los creadores de las casas de Hogwarts... Y no me acuerdo quién más... Pero los profesores no... No tenían... No tenían... Cromo... Que yo recuerde... Ya si tienen cromo... Pues ya se verá... Uy... A guardar... Mira... Acá hay muchas arañitas... A ver lo que me hace... Perdón... Gracias a las arañas... Es que si tú no las matas... Se te cuelgan... A ver si lo hacen... A ver... Mira... Pomy... Uh... ¿Qué es eso? Uh... Un boss... Chocho... Tú sé que has comido frijoles... Me recuerda a la tortuguita de Mario... A Bowser, ¿verdad? A la de los pinchos, sí... Bowser... Uh... Este tío comió muchos frijoles... Ay... Estoy oyendo a mi amigo por ahí... ¿Se escucha bien? Es mi amigo... Mira... Míralo aquí... Mira cómo me da el culo... Abrazo... Pues no... Que te pire... Hay que hacer... No puedes entrar por ahí, ¿no? No... Ojalá... Sería divertidísimo... A ver... Aquí hay una puerta... Pero ahí... ¿Qué se supone que hay dentro? Pues... Supuestamente es la casa de ellos... Mira... Estos son otros amigos que no has visto tú... Se llaman... Caracoles... Caracoles que... Se le dan la... Se le dan la coca... Y vienen corriendo... Se le dan la coca... Vale... Aquí... No quiero ir aquí todavía... Acabo de ver dos puertas... Y me acabo de quedar trabadísimo... ¿Qué es esto de aquí? ¡Uy! Flipendo... 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 Capaz y todo... Acabo de hacer algo que... Que... Me lo debería de comer... Flipendo... O sea que a lo mejor no era así... A ver... Vale... Mira... Tenía que entrar aquí... Para tirar esa caja... Y acabo de entrar saltando... ¿Te lo puedes creer? Acabo de... Acabo de comerme la mitad de... De esto... ¡Ay señor! ¡Uy! Plantas explosivas... De la primera... Se le dan el primer juego... Este... Y ahora creo que tengo que ir aquí... Sí, ajá... Pero del otro lado qué... ¡Mira un Lumos! Ay, que el Lumos es del otro lado... A ver... Como sea cierto... ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Déjenme! 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 Que tengo que ir al Lumos... ¡Papá! ¡Déjenme! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, ahí me tira el cromo. ¡Ah, lo sabía! Sabía que había trampa. ¡Uh! ¡Ves, ya me olía mucha trampa a mí esto! Eso me pasa por avaricioso. ¡Ah, los caracoles! ¿Oíste los gritos de los caracoles? ¡Ya! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Da mierda. ¿Verdad? Uy, ahora para donde voy Ay, mira Estas ranitas me esperan Ven ¿Sabes que estas putas raras no quieren curarme? ¿Son de chocolate? Sí, son ranitas de chocolate Yo quiero chocolate Qué rico Qué bien, dame chocolate Mira, mira las haditas, Pixi Vale, ¿y ese lado? Dime que yo puedo abrir esto y hacer un cruce Mira, está medio abierto Uy, mira ¿Y si cuela? A ver Ah, no cuela ¿Lo viste? Lo que intento hacer Menuda magia más de mierda Que no cuela Bueno, ¿verdad? Que ahí, a ver si podía abrir la ventana Al otro lado Uy Aquí veo mucho espacio abierto Bueno Uff Muere ¿Y esto? Uy, un cojo Esos de oro seguro No, los de oro son los que consigo después con los de plata Tengo que conseguir los 40 de plata para acceder a la sala para conseguir los 10 de oro Joder Sí Uh, ¿qué es esto? Yo me estoy alejando de donde tengo que ir Siempre me dan susto Pero Uy Bicho Vale, ¿y esto? Loco, pero sé que es grande, ¿no? Sí, pero Creo que me Quítame Creo que me he saltado a una zona Pero no sé ¿Cuál? Vale Tengo que volver para atrás ¿Para dónde estoy yo? No te caigas, ¿eh? Porque tú eres muy de caerte Bien Vale Vale, pero quiero volver atrás Creo que me he saltado algo, Kevin Muy mal Porque yo lo sabía Uy Mira, tengo que hacer esta combinación Rojo Rojo Bueno, y azul, ¿no? Azul A ver, ajá ¿Y este lujo qué? Ah, vale Para la escalera por sí se va Pues Pues nada, vamos a Sal Muévete Estaba dando al otro botón Salta Tú este juega Tú esto no puedes jugar, Kevin Hmm Si quieres yo te puedo pasar el link de descarga Y lo juegas Pero yo prefiero jugar al tercero O alguno más así Más Más épico También tengo El cuarto está guapísimo también No tanto como este Que me gusta mucho más Pero el cuarto también está muy bien ¿Y hay quinto? Sí, claro Hay de todas las azabas Pero yo he jugado hasta el cuarto Muy mal Porque es el único que no me podía comprar los demás Pero ahora con la maravilla de descargarse el juego Pues podré Es la cosa No, pero Tienen que estar muy guapos, ¿eh? El quinto, bueno Si es como la peli Debe ser un truño Pero Y el sexto también Pero Los juegos están más basados en los libros Que en las películas ¿Qué es lo que más me gusta a mí? A ver Y Ahorita Kevin estaba editando Un video, ¿verdad Kevin? Ajá ¿De qué nos va a deleitar su video? Pues Es Es una parodia de Frozen Fair De Frozen Ay, mira Pips Kevin Rampas tiene un canal En el que sale cantando Y haciendo tonterías No No, un canal de parodias Y de cantos Y de amor Y de amor Y de amor Y de pastel No, mentira Postal No No, pero Si quieren ver parodias Disney Y Y Pasar un rato Agradable y divertido Oh Voy a saber a Kevin Ramos Que bello Que bello También salgo yo Que bello Si En persona Y en voz también En persona Si Salgo directamente al canal Así en persona Uy Pensé que me caía Pero hay este lumo Que aparece en todas partes ¿Para qué coño es? Me da miedo este lumo Aparece por todos lados Guardando partidas Mira, queda en el aire Siempre Ahorita le está haciendo Una parodia De la serie Raven ¿Quién? ¿Tú? No Ah, no Coño Déjalo Estaba pensando Lo de Sin Víctor Quema Ay Dios Me duele un poquillo la garganta La verdad Yo hago esta parte Esta parte parece medio larga Me perdí una parte Te lo juro Me da rabia Quiero volver para atrás No puedes Remediar el pasado Esta tipa grita como Más paso de cogerte a ti No, pero dame un cromo Un cromo Quiero cromos Quiero cromos Como no consiga Los 10 cromos Ahí me da algo Te lo digo en serio Los 10 Los 40 Los de plata Los de plata No me da igual Aquí me voy a enfrentar Una mega araña Seguro Bueno Flipendo No, no es flipendo Es difindo Difindo Si Mira, mira Ahí está tirándome cosas Date quieta Tendré que ir para allá A ver Llego Ah, cuando te da la gana Te coge Será cabrón Oh, me da rabia Uy Acabo de oír Alguien chascando Y no fue que Debi Ay, Dios Mira Uy 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 Todo esto Abre 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 Es un poco tonto ¿Eh? Chubo ¿Tú no lo oyes? Ok Lo has dicho No Ya me tiré Uy Estate quieto Coño Tu culo Tu culo Tu culo Tu culo ¿Esto ya está el culo o tu culo? A ver si dejas de comer frijores Como digo siempre Pero no te sientan muy bien Mira Los guardianes De la entrada Fuera A ver Aquí que había Por aquí sé que estaba mi amigo dando vueltas ¿Y Hagrid? Hagrid todavía no sale Ah, pues nada No tenía que bajar Mira a mi amigo recogiendo de las eas Mira que mono Pues patino ¿Tú o mi auto la recogió? ¿A quién se la robaste? ¿Ah? A mí no fue Loco Nunca cierto Eso es culpa tuya Porque me estás viendo Me pone nerviosita Mentira Mentira He acertado Alguna que otra Pero he acertado A ver, por aquí Ahora me voy a caer Es que esto es como un laberinto Tiene tantas cosas que hacer Tendré cuidado Para no despertar a Goyle Aquí está Duerme como un bebé horroroso Duerme como un bebé horroroso Dice Pues te esperas Que acabo de ver cosillas por allá Así que eso Ese chico está de resaca No me jodas Es que se fue la fiesta Vale, esto es secreto ¿Y? ¿Y qué me cuentas? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú cackear? ¿Y tú cackear? ¿Qué hay? Ay, no llego A ver Ahora sí Ay, mira un cofre Yo creo que me saltea Te juro que creo Ay, mira que mona Mírala Esa es Yasmin No me jodas A ver Mira que guapa Yasmin Se llama Circe Antiguo Egipto Antiguo Egipto Ala Antiguo griego Vivió en la isla Aea Experto en convertir No Aea, aea Aea, aea Aea, aea Experto en convertir En cerdo A marineros perdidos Vale Una habilidad muy útil ¿No? Hola ¿Qué te dedicas? Ay, yo Yo curo con el aire Ay, pues Yo transformo A los marineros en cerdo Ay, muy interesante Estas cosas se las inventaron, ¿no? O sea, no vienen en el libro Ni nada Lo más seguro es que J. Rowling las creara O sea, la escritora Las creara No las pusiera No las puso en el libro En el libro, ¿sí? Pero lo más seguro Es que estuvieran en su mente Porque casi todas estas cosas Están hechas por la supervisión De la escritora, pues Entonces, si la escritora No te da permiso ¿Qué coño vas a hacer? ¿Ves? Me salto una parte O sea Oye, no, no Por favor Que en esa parte No hubiera un cromo Cargando por ti Mira, ahí está Qué feo Tengo que llevarle a Hermión Que está en el baño de Coño, no da tiempo Sí, da tiempo Lo que pasa es que No es así tarde Porque vas con retraso No Kevin va con retraso La cámara de los secretos Ha sido abierta Mira, yo con Hermión Y tú de Harry Vale Bien hecho, colega Fuego, Valirio Fuego Allá vas Allá vas Mejor tú que yo Mejor tú que yo ¿Qué pasa? Gracias Harry, ¿qué te pasa? Harry Es asqueroso Estoy mutando Te cambiaste el color De la túnica y todo Uh, qué bello soy Soy fabuloso Dios mío Horrible Harry, ¿estás bien? Harry, te veo estupendo Sí, estoy bien Bájala Mira, a ver si puedes entrar a la sala ¿Cómo? Le seal Harry Ah, sleep setting Buena suerte Harry Mira qué guapo soy Dios mío ¿Para quién es? Es uno de los Uno de los guardaespaldas de Draco Soy uno de los guardaespaldas de Draco Entonces tengo que entrar a la casa A la sala Slaizzeri Este baño es de chicas Y tú no eres una chica Este baño es de chicas Tú no eres una chica ¿Me lo dices o me lo cuentas? Qué cochinito Mira, salen grajeas de los váteres Ya no Qué guay, ¿no? En lugar de caca salen golosinas Qué rico, ¿te imaginas? Cagar golosinas Mira, mira, mira Ah, pues aquí no Mira, el otro sí me dejó ¿Y este hueco para qué es? ¿Para qué hagan sus travesuras? Travesuras Pues bueno, chicos Yo creo que esto lo voy a dejar aquí ¿O quieres que siga un poco más, Kevin? Yo creo Es muy largo lo que viene Más o menos Sí, mejor déjalo para otro Para otro Que me se aburre, seguro Uy, mira No, ahora me va mejor que antes Porque ya termino de renderizar el video Ah, esto todavía no puedo Uy, uy Uy Pues ya está Pues bueno, chicos Dejo aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a ir A la sala como un deslitzering La sala oscura La sala del diablo Pues bueno, chicos Nos vemos para el siguiente Así que Chao, Kevin Bueno, chicos Chao Chao Chau 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 Chau